Bueno, el tema obligado en todos los medios, en todos los canales, comentaristas, en la calle, en las protestas, en los apoyos, es la famosa reforma fiscal, el proyecto de ley de modernización fiscal. Y a nosotros lo que nos tocaría sería un poco evaluar cuál podría ser el impacto que tenga la reforma fiscal de cara al costo de los servicios de salud. Primero, aclarar que los temas de insumos médicos, medicamentos, equipos, prótesis, etc., van a seguir exentos de lo que ahora se va a llamar el IVA, el Impuesto al Valor Agregado. Es una estandarización internacional que se está haciendo al ITEVIS, en términos de su nombre. No van a tener ningún tipo de gravamen en el sentido del ITEVIS, donde sí vamos a tener, creo, un gran impacto, será en los servicios hospitalarios, clínicas, etc., porque van a haber otras tasas impositivas. Vamos a tener impuestos más para el personal, el personal médico, el personal que trabaja de manera, que da servicios profesionales, que las retenciones ahora no serían de un 10, sino de hasta un 15%, en términos de retenciones por servicios profesionales, y eso probablemente termine incrementando las diferencias que cobran muchos médicos, que están ya, ¿verdad?, exageradamente altas. Ya están rondando, en muchos casos, hasta los 4 mil pesos de una diferencia de una consulta, sin decirlo que es en un procedimiento donde hay un acuerdo entre la ARS y el médico, y aún así muchos de ellos terminan cobrando una diferencia no autorizada. Ya eso es diferente, ya eso es otra cosa. Entonces, los mecanismos para reportar esa renta serán parte de lo que la administración tributaria tendrá que ser creativa desde el punto de vista de cómo estimar esos pagos, de cómo estimar esos ingresos, de cara a ponerle impuestos o no. Creo que también, en términos de cualquier centro de salud, los impuestos a los alimentos, o sea, con la ampliación de la base del ITEVIS, hoy IVA, impuesto al valor agregado, van a tener también un incremento en los temas de la alimentación que se le da a los pacientes, también el uso de detergentes, desinfectantes, todas esas cosas que se demandan en grandes cantidades en cualquier centro hospitalario, cuando digo centro hospitalario, me refiero privado o público. Recuérdense que esa es una acepción solamente de la República Dominicana, donde clínica es privado y hospital es público. Todo el que hospitalice pacientes es un hospital, independientemente de su naturaleza pública o privada. Entonces, ahí vamos a tener también algunos impactos de cara al aumento del costo de los servicios, pero también tendríamos que tener algunas modificaciones desde el punto de vista tarifario que conllevarían que hubiese recursos para incrementar también el per cápita que se distribuye en la Seguridad Social por la Tesorería de la Seguridad Social a las Administradoras de Riesgos de Salud, a las ARS. Es decir que todo va a ser una especie de domino, ¿verdad? Donde en cascada una cosa va a afectar la otra. Entonces, si hay un aumento de los salarios, tendríamos un incremento en los ingresos y podrían mejorarse los recursos con la gran pregunta de si esos recursos los dedicamos solamente otra vez a incrementos de tarifas y honorarios. O, concomitantemente, la Superintendencia de Salud hace un estudio actuarial de todo el costo del Plan Básico de Salud, no del Plan de Servicios de Salud. Recuerden que le he llamado hace muchos años el bastardo de la Seguridad Social porque es un hijo fuera de matrimonio, como se llamaba antes, que no es un hijo de matrimonio, por lo tanto no nació de la ley, sino que nació al margen de la ley y ha sido el modelo que hemos implementado y que no ha sido del todo efectivo ni eficiente porque se convirtió en una especie de seguro privado sustentado simplemente en un listado de servicios que si están ahí incluidos, se cubren o no se cubren y sin una instrucción clara de lo que es la Administración de Riesgo de Salud, que es parte, parte no, es esencial en la creación de la ley. ¿Con qué nos referimos a esto? Es que vamos a tener que hacer de nuevo un estudio actuarial completo para redefinir todo el Plan Básico de Salud. ¿En base a qué? A un modelo de atención como está planteado. El presidente habla, creo que todos los días, me imagino que la gente llegará a un punto donde dirá que sí es que el presidente está obsesionado y qué bueno que es así con la atención primaria. Entonces, un modelo sustentado en atención primaria, un modelo sustentado en que esa atención primaria con un primer nivel de atención tiene referimientos desde el médico base a los médicos especialistas para entonces poder definir a quién usted ve y hacer uso eficiente de los servicios. Con un récord médico único, tiene que ser de cara a que usted, si ya fue al médico y le hicieron unos análisis o unas imágenes, un estudio diagnóstico, el próximo médico no se la repita sin tener acceso a esos otros que se hicieron. O sea, que usted puede, el médico pueda tener acceso a su récord médico y ver que a usted hace una semana ya le hicieron esa radiografía, esa tomografía, esa sonografía y que no hay necesidad de repetirla. O sea, porque el resultado está ahí y que tampoco sea que a mí no me gustan de este centro sino de aquel. O sea, que todo esto conlleva a que reorganicemos completamente el sistema. ¿De cara a qué? A que cualquier incremento que tengan los servicios de salud por el impacto de esta reforma puedan ser solventados con un sistema sustentado en un modelo eficiente, en un modelo que no derrocha, en un modelo que no esté solamente sustentado y basado en el acceso a servicios de manera libérrima, como el afiliado lo entienda o como el médico lo entienda. O sea, que podamos hacer prevención cuaternaria. Quizá me preguntan mucho qué es eso. ¿Verdad? La prevención ahí primaria, secundaria, terciaria es lo que usualmente conocemos. Primaria cuando estamos evitando que la gente se enferme. Secundaria cuando estamos previniendo que la persona que tienen ya riesgos expresados o no suponga que en su familia hay hipertensión o hay diabetes o usted está en sobrepeso y tiene el chance de desarrollar cualquiera de estas enfermedades, entonces usted tenemos que hacerle prevención secundaria para evitar, ¿verdad? El desarrollo de la enfermedad o la complicación terciaria cuando empezamos a tratar y a manejar esa enfermedad para evitar grandes complicaciones. Pero la cuaternaria es cuando defendemos al paciente y al sistema del lapicero, del lapicero del médico, de la prescripción libérrima y excesiva, donde usted tiene una flecha en la cabeza y dicen que vamos a hacer unos estudios para ver si es verdad que usted tiene una flecha en la cabeza, que todo el mundo le está viendo la entrada y la salida y la flecha ahí adentro. O sea, por poner un ejemplo, ¿verdad? Excesivo. Doctor, vamos un poquito atrás y después hablamos ahora de la prevención. Cuando usted inició habló del impacto de la reforma en la salud y según yo leí la reforma, yo veo, a usted que lo conoce de adentro, digo, pero mira, no tocó la salud, por lo menos el impacto del ITEBI y de los impuestos, no se le cargaron a la salud. La educación y la salud se mantienen exentos totalmente y cuando tú hablas de salud, habla de que toda factura que provenga de recibir un bien o un servicio de un prestador de servicio de salud no paga ITEBI. Pero eso no quiere decir que una clínica privada o un laboratorio o un médico que es una persona física o jurídica, una compañía o una persona, si tienen beneficios, no paguen los impuestos tradicionales que estaban. Ahora, no se le aumentaron esas tasas, esos impuestos. Un médico no va a pagar más impuestos que el que pagaba antes o una clínica no va a pagar más impuestos. Entonces, ese es, vamos a decir, lo normal. Pero usted tocó un aspecto, dice, ¿cómo eso podría colateralmente influir en los costos de la medicina? Porque la medicina tiene un costo y no necesariamente la impositiva. Hable un poquito más de eso, porque nosotros estábamos felices porque la medicina no tocó, que mi factura de la farmacia no tuviera ITEBI, que mi factura... Hable un poquito de los costos colaterales. ¿Cómo podían esos, el resto de los impuestos, las reformas, podrían impactar un poquito los costos de la medicina? Bueno, lo que pasa es que en cualquier estudio de costos, sabemos que existen los costos directos y los indirectos. Entonces, en los costos directos, usted tendrá, no tendrá impuestos adicionales en lo que es el insumo propio para el servicio de salud, el insumo propio en el equipo de salud, el insumo propio en el material quirúrgico. No tendrá, pero en los costos indirectos, como son costos de personal, con los incrementos salariales, costos de mantenimiento de la planta física, costos de mantenimiento... O sea, lo que la reforma está persiguiendo, Michelle y a todo el público, es que también usted no esté contratando a nadie por fuera. O sea, usted tiene que contratar a las personas y todo el mundo, usted tendrá que convertirse en el agente de retención, como lo es, pero con más rigurosidad. Usted tiene que retener más dinero, la gente va a querer cobrar algo más para que lo que se lleva a su casa, o sea, lo que se lleva en el bolsillo del servicio que le dio, sea mejor. Usted tiene insumos, como dije, son de limpieza, mantenimiento propio, o sea, cuando usted tiene... No es lo mismo limpiar una casa, ni limpiar una oficina una vez al día, que limpiar una clínica o un hospital, que necesita al menos tres servicios de limpieza diarios. Mínimo, estoy hablando en el mantenimiento regular, pero usted tiene que estar constantemente limpiando habitaciones, utilizando cloro, utilizando otros tipos de servicios, otros utensilios, que sí van a tener un gravamen hoy en día, que no tienen necesariamente una disminución en costo. Los alimentos, los alimentos que son un costo esencial en la hospitalización, sobre todo en un país donde las enfermeras y mucha del personal comen la clínica y en el hospital, ¿verdad? Eso no pasa en otro lugar, en cualquier otro país del mundo, desarrollado, usted médico, enfermera o personal, y ahí hay una cafetería, un área de comida donde usted o lleva su comida o la compra. Aquí la gente come en la clínica y en los hospitales. Los médicos una parte, pero las enfermeras normalmente comen, en los cambios de turno se llevan comida para la familia, para la casa, porque si usted está saliendo a las dos de la tarde, si usted entra a las seis de la mañana y se va a las dos de la tarde, usted no tiene que comer en la clínica. O si usted entra a las dos de la tarde, se supone que usted llegó almorzado, pero llegan y almuerzan y cena. Y cuando se va, la que viene a las nueve, cena. Y eso mismo pasa con el personal. Son muchos detallitos que la gente no tome en cuenta. Que la gente no lo piensa. Sí, sí. No, pero yo pensé que el factor de encarecimiento de la alimentación en los hospitales era la diferencia de menú que hay. Porque dependiendo del tipo de paciente, hay una alimentación específica también. Eso no complica mucho la cosa también. Bueno, pero eso es parte especializada de cualquier centro de salud. Porque un paciente hipertenso tiene que tener su dieta, baja en sodio, etcétera, etcétera. Un paciente diabético también tiene una dieta especial. Un paciente con un tipo de cirugía gastrointestinal también. Eso es diferente. Pero, por ejemplo, eso es la alimentación común del paciente. Ahora, cuando usted tiene esos costos agregados, que son costos que tiene que disminuir el centro de salud. Claro, allá afuera me pueden estar esperando para matarme ahorita. Yo no sé, pero uno nunca se hace la pregunta. La asociación de enfermeras, de empleados de hospitales, clínicas, diciendo que yo estoy abonando. Quizás está en el laboratorio. Porque el laboratorio, que le quiten la comida y el almuerzo. Lo que pasa es que para muchos, esa es una compensación salarial por lo mal que le pagan. Y la clínica sabe que está compensándola, porque por lo menos le está quitando eso. Obviamente, obviamente. O mejoramos los salarios de ese personal, o seguimos compensándolo por esa vía. Pero si tenemos una ampliación de la base elitevi para alimentos, es porque cuántos alimentos se van a quedar. ¿Qué otras áreas tú entiendes que podrían perjudicar? Bueno, todos los servicios que tú subcontrates, que no tengan que ver directamente con el servicio médico. Que tengan incrementos. Que tengan incrementos. Entonces, eso va a incrementar los costos a lo que esos tipos de servicios se le venden a clínicas y hospitales. Y en el caso, por ejemplo, cuando me puse a revisar la parte del control del gasto y la inversión de la reforma, yo veo 10 mil y pico de millones para meterlo en el sector salud. Y yo creo que eso es bueno. Cuando dices, bueno, por lo menos yo estoy viendo en qué pagan a gastar el dinero en el caso de que se logren esos ingresos. Ya se sabe esa distribución de esos 10 mil millones, 11 mil, ¿cómo irían? Porque veo que hay una parte que es para... Se habla mucho de atención primaria, de primer nivel. Se habla de terminar unos hospitales, de alguna infraestructura que falta. Ya se sabe cómo sería el mecanismo de inyección de esos capitales o es simplemente aumentar los valores del sistema en el presupuesto de salud. No, en realidad, conocimiento cabal de cómo están distribuidos, no. Aún cuando el presidente ha hablado mucho de lo que sería la atención primaria para el régimen subsidiado, se han hablado de probables incrementos del per cápita para SENASA, para los afiliados subsidiados, de manera que le garanticen la atención primaria. Y cualquier monto que usted vaya a estimar para esa atención primaria tiene que multiplicarlo por 5.8 millones y por 12 meses. Y como quiera que sea, da mucho. Si se habla de 130, 140 pesos, ahí simplemente estaríamos hablando por 12, estaríamos hablando de 9.750 millones de pesos. O sea, solamente si fuera ahí. Pero también hay otras deudas con el régimen subsidiado de algunas resoluciones que incluyeron beneficios para el contributivo y que no se ha ajustado el per cápita para el subsidiado de cara a que esos servicios puedan ofertárseles. Entonces, ahí tiene un tema. ¿Usted habla, por ejemplo, de los servicios psiquiátricos, esas cosas? No, servicios que se incluyeron en el plan básico para los contributivos, como algunas pruebas especiales, como cirugías particulares, uso de equipamientos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, lo que se llama diálisis continua, que un paciente cuesta por tres días alrededor de 300 mil pesos. ¿Mensual? No, en un internamiento mínimo. 300 mil pesos solamente darle diálisis continua. O sea, que es un valor diálisis continua en un paciente hospitalizado y que se pone un equipo especial que está todo el tiempo, vamos a decirlo así, limpiando la sangre. ¿Usted sabe qué me preocupa? Yo veía algunas estadísticas, por ejemplo, en algunas enfermedades. El tema de, en un año, de esos nueve millones de personas dominicanas que tienen seguro, entre los dos reglas, tú decías, dame alto costo, cáncer, ciertas patologías, enfermedades, y por ejemplo, corazón. Y cuando tú sabes que hay dos o tres grupos de enfermedades que ya todas atenderlas en un año son un millón y pico de pesos, dos millones de pesos, tratamiento, por ejemplo, de cáncer de mama, tratamiento, tú dices, y tú multiplicas por los porcentajes, lo que usted decía, que hay que medir cuántos casos tenemos. Cuando tú dices, ahora tú multiplicaste solamente 140 por subirle un poquito el cápita, se llevó nueve mil millones de pesos. Y no hemos hablado de salud primaria ni nada. Solamente es aumentar el que está, de 200 pesos a 300 y pico. A 400. Para uno darle a una persona, dice, ven acá, y tú te imaginas que tú tengas en un momento dado, y creo que vi en el palacio esos números, 40 mil personas manejando, por ejemplo, un problema de corazón, de miles de cáncer. Cuando tú dices, 10 mil personas por 10 mil... No, porque tú estás calculando, ¿de a cuántos millones por año por cada paciente tú estás calculando? Pero no es que tú dices, uno cree que los pacientes sanos tienen que mantener los pacientes enfermos, pero cuando ese porcentaje de pacientes enfermos, tú te... Vamos a suponer... Esa es la lógica del seguro. Vamos a suponer... Esa es la lógica del seguro en general. Los carros que no chocan y no demandan... Como dominicano, yo te voy a poner un ejemplo que es preocupante. Te voy a poner un ejemplo que es preocupante. Vamos a poner que el 1% de los 10 millones son 100 mil personas. El 1%. Si los 10 millones tienen un seguro, el 1% son 100 mil. Y que 100 mil personas estén llevando un tratamiento de un millón de pesos por año. Se fue. Guau. Oye bien, ¿eh? Sí, así es. Me gustaría tener... Ah, mira el celular aquí, porque los celulares tienen ahora una calculadora que tú le das la vuelta. ¿Verdad, Adesena? Para que pueda coger los números grandes. 100 mil personas, señores, solo el 1% por un millón de pesos. ¿Estás hablando de 100 mil millones de pesos? Tú estás hablando... De 100 mil millones de pesos. Mira Dios, te erró. 100 mil millones de pesos. A ver, eso fue exponencial. Oye. 100 mil millones de pesos, o sea... Entonces, ¿cuál es la sostenibilidad de eso? Pero te voy a decir una cosa, con los números que yo vi el otro día, yo no estoy exagerando. No, no. De 100 mil personas, yo no estamos exagerando. 100 mil de 10 millones que un enfermo... Cuando tú divides esos 100 mil entre corazón, cáncer, qué sé yo qué, hígado, diálisis... Sí, cirugía de columna, cirugía ortopédica... Sí. No, y toda la gente que se quiera hacer una resonancia. No, bueno, es que son los temas. Por eso yo hablaba de que tiene que haber un recálculo completo del plan básico de salud, con unas reglas de atención, con unos modelos, con todo lo que se pueda estar necesitando para que esto pueda ser sostenible en el tiempo. Porque no lo es. Señores, estamos hablando de aumento de la esperanza de vida. Con aumento de la esperanza de vida, estamos hablando de las personas viviendo más, pero que cuando llegan a esa edad mayor, con más necesidades de salud, vamos a tener más problemas y más gastos. Entonces, todo ese tipo de cosas tenemos que empezar a balancearlas. Desde este momento no podemos esperar que nos llegue el agua al cuello. Y no es que está lejos del cuello, está en el hombro. Está a nivel del hombro el agua. Si el sistema no lo arreglamos ahora, no lo podremos sostener en 5 o 10 años. Usted nunca ha visto un funcionario que se pare frente a una cámara decir, no se enfermen. No, eso no se puede. A mí lo que me tiene muy preocupado es, mira, ya no escribes, la gente está al tanto. Sí. Ya me tiraron a mí, me dijeron, tú estás multiplicando los 10 mil, todos los pacientes como si fueran subsidiados. No, que hay pacientes que pagan 1.500, que son los contributivos. No, no importa. No, pero lo que multiplicamos fue, oiga, no, no, lo que multiplicamos fue el costo de un millón, de 100 mil pacientes que estén pagando un millón de pesos por año. Pero le podemos hacer ese cálculo también, no hay problema. El sistema tiene 4.600.000 personas en el contributivo, por 1.685, por 12. Ahí hay 93.000 millones. De ingresos. 93.000 millones, que es lo que se le paga a las ARS para atender a esos 4.7. Ahora vamos a darle a 5.800.000. 5.800.000 por 2.60 por 12. Ahí hay 18.000 millones más, dijimos, 93.000 millones. No aguantas. 111.000 millones, ¿dónde están? ¿Qué hacemos con 11.000 millones más para el año entero? Nada. ¿Me está entendiendo? O sea, eso está claro. O sea, no es, no es, los números no son inventados. No. O entramos a hacer prevención o terminamos no pudiendo financiar los servicios o ese dinero va a salir de los bolsillos de la gente. No tiene otra manera de salir. Y una de las grandes metas que tiene que establecer el sistema es la disminución del gasto de bolsillos, que se mantiene todavía alrededor del 50%, más que menos, dependiendo del estudio. Señores, Colombia ha logrado bajar el gasto de bolsillos alrededor del 15%. 15% tenía el mismo problema. ¿Y ellos tienen subsidiado? Sí, claro que sí. Bien, llegaron nuestros... Bien, vamos a una pausa y regresamos inmediatamente con las revistas 110.